En esta tarde la llora es para él, para él, para él En esta tarde la llora es para él, la llora es para él Para él, para él, para él, para él En esta tarde la llora es para él, la llora es para él En esta tarde la llora es para él, la llora es para él La llora es para él, la llora es para él ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Ay, libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Libertad! 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 Y esperaré, y me confiará en ti por ti, oh gloria, oh aleluya, améname, améname. Y esperaré, y me confiará en ti por ti, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Y esperaré, y me confiará en ti por ti, oh gloria, 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 oh gloria. Y esperaré, y me confiará en ti por ti, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Y esperaré, y me confiará en ti por ti, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Y esperaré, y me confiará en ti por ti, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Y esperaré, y me confiará en ti por ti, oh gloria, oh gloria. Y esperaré, y me confiará en ti por ti, oh gloria. Y esperaré, y me confiará en ti por ti. Los reyes de la tierra No voy a no aguantar Gloria al Cordero de Dios, aleluya ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Alabado sea el Cordero de Dios, aleluya Gloria al Cordero Santo ¿Cuándo le pueden dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Dios nos vuelve, aleluya al Señor, aleluya Bendito Dios Porque Él es merecedor de toda gloria Gloria al Cordero, aleluya Gloria a su nombre, aleluya Aquí no hay nadie, amado hermano, alabado Dios, amigo Que está usted en esta tarde, alabado Dios, aleluya Que no conozca la palabra del Señor, aleluya Bendito sea el Señor, aleluya Alabado Dios, aquí el grande El poderoso se llama Jesucristo Amén, alabado Dios, aleluya Este es solamente un culto de acción de gracia Pero la gloria es para nuestro Señor Jesucristo Amén, alabado Dios, aleluya Gloria al Señor, aleluya Cuando andábamos en los bailes Allá nos desgarrábamos dándole gloria al hombre Alabado Dios, aleluya Gloria al Cordero de Dios Pero ahora hermano, alabado Dios, aleluya Le podemos dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Alabado Dios, aleluya Fuerte, fuerte, fuerte Porque el Cristo viene en este día, alabado Dios, aleluya Puede ser el último día que celebremos este culto Bendito sea el Señor Alabado Dios, aleluya El Padre, el Cordero de Dios, aleluya Él es merecedor, merecedor de toda gloria, aleluya Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Alabado Dios, aleluya Con ese mismo gozo, gloria al Señor Alabado Dios, voy a invitar, alabado Dios A nuestro hermano Edwin, gloria al Señor, aleluya Y su esposa que van a estar orando por las ofrendas Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús, aleluya Gloria a Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!